Música Música Soy puro licence ¿Qué es lo que van a cocinar? Pozole ¿Pozole estilo de dónde, de qué región? ¿Estilo Guerrero o Oaxaca? Estilo ser gerrero y Oaxaca ¿No, de de Cuchi? y quien es la cocina principal el maíz no está mal porque ya más tiempo lo van a dejar 5 horas puro pozole de maíz natural y usted es el padrino de la virgen y cómo se siente ser padrino cuantos años ha sido padrino tres años y este el tercer año y qué experiencia le dejó estos tres años muchas cosas bonitas si usted cocinó el chocolate no la comadre 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!